¿Qué es el liceo francés? Estamos aquí en Cali, en el liceo francés Paul Valéry, el nombre de ese gran poeta, con el presidente de FINDETER, el señor cónsul honorario de Francia en Cali, y el señor rector Fabrice Álvarez. Estamos dando hoy la luz verde para que FINDETER le dé un crédito al liceo francés por 7.100 millones de pesos, a una tasa subsidiada del 5%. Es una tasa muy inferior a la que le cobraría el sistema financiero al liceo francés si fuera a financiarlo directamente a través de los bancos. ¿Qué va a hacer el liceo francés? Va a construir su preescolar, para que este sea un colegio para 1.100 caleños, podrá subir hasta 1.200, con las instalaciones que van a ser las más modernas de cualquier liceo francés en el mundo entero. Con estos recursos, FINDETER expresa su apoyo a la educación, en este caso a la educación de la primera infancia, y sobre todo su apoyo y su gratitud a Francia, porque la agencia francesa de desarrollo ha sido una fuente de financiamiento muy importante para FINDETER, muy generosa, en tasas y condiciones también muy favorables, pero sobre todo con unos componentes de donación, es decir, de recursos que no hay que reembolsar, mejores que los de cualquier otro banco de desarrollo del mundo. Entonces, la alianza Colombo-Francesa, expresada en el financiamiento que recibe FINDETER, y ahora FINDETER, transfiriendo esos beneficios también al liceo francés aquí en Cali, para que construya unas instalaciones que, insisto, dicho por el señor rector, van a ser una de las más modernas de cualquier liceo francés en el mundo entero. De manera que bueno que para nuestros jóvenes, nuestra juventud aquí en Cali, podamos ofrecer un gran colegio, de excelente calidad y con una gran infraestructura. Estamos muy complacidos de ser parte de este proyecto. ¡Gracias!